¡Bienvenidos una vez más a mi canal, hijos de puta! Estamos aquí con Feka, SRAM y Ujinak, de suerte. Estamos con Feudala y con Bit, que nos están acompañando en Discord. Y bueno, señoras y señores, vamos a echar un coliseo 3x3. Esta vez nos tenemos que enfrentar a un Feka, un Sad y un SRAM. Y a priori, pinta mal. Pinta mal la pelea. Es el mismo mapa que hemos estado jugando hace unos minutos. Y ha ido bastante mal. Vamos a ver si en esta ocasión podemos hacer frente de otra forma. No sé si ponerme aquí o el Sad y me... Si se propone infectarme, me infecta igual. Y si estoy aquí, les puedo meter trampas. Pues pongo esquiva PMs, ¿eh? Por si acaso. Sí, está bien. Nunca está de más. Me voy a infectar, es verdad. ¡Ah, empiezo yo que he brincao! Es peligroso esto. SRAM, Sad y... CK de o full Agi o de placaje. Y tú, esto es un... Mira el CK, tío. Mira esas resis, chaval. Mira esas resis del CK, tío. ¡Qué pereza de peña, colega! El Sad y 40... El de Ram es el único que tiene el 20%, pero... Dime que vas de agua, Adri, tío. No, voy de Agi, tío. ¿De Agi? Claro. Si me has puesto esquivas, tío. Ya valimos, ya valimos. Vamos a ver cómo encara el turno su SRAM. ¿El nuestro? Paralelamente. ¿Ha decidido tirarse invisibilidad en el turno 1? Sí. Yo me la... No, es que me veo obligado. Si me infectan, estoy fuera. ¿Duras palabras y declaraciones de Zeudala? A ver, me veo obligado porque soy tremendo hijo de puta. ¿Ves? Ese es el turno 1 ideal con el SRAM. Ah, bueno, no, porque es de Agi. Pero hubiera cundido poder... Poder meter trampas sin tenerme que acercar tanto. ¡Oh! Bueno, les voy a meter funestas hasta que se puto caigan al suelo en esa bruma. Diversión a mordiscos, chico. Vale, no te la juego... Bueno, por mí, sinceramente. Si quieres tirar... A ver, te van a retirar PAs, ¿eh? Vas con 72. No está mal, ¿eh? A lo mejor el SRAM está ahí. Nada, da igual. Vamos a hacerlo diferente. Le voy a quitar esquiva PMs al sito, ¿sabes? O sea, a dar esquiva PMs al sito. Sí, está bien visto. Voy a tirar una zona aquí para, si quiere tirar algún tipo de refuerzo, y me voy a quedar aquí. Muy buen turno, la verdad. Soy un loser, porque no llego. No me jodas, tío. Un loser de secano. Ah, se ha ido para la otra esquina aquí, hijo de mil putas. Bueno, esas funestas se las acabarán conmigo. Muñequita. ¡Uy! ¡Epa! Es como que la ha olido, ¿sabes? Es como que se ha olvidado de subir el tren, la verdad, porque... Ay, qué puta. Este tío, el Zeka y el Sadie son los mismos, tío. El Zeka y el Sadie son los mismos, por los colores. Y no descarto que el Sadie sea de suerte y el Zeka sea de retira, y vayan con la pasiva de Voodoo. Está clarísimo. A ver, la sinergia está ahí y mira las resis. Vale. Sí, sí, el Zeka lleva... El Zeka lleva... El Zeka lleva placaje como para... Para parar un tren, chaval. Como para ser de retira, sí. Si quieres meter el glifo de Inter, pegándole la Zana para luego poder... Sí, 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 sí. Es que es más, me voy a quedar aquí. Bueno, a ver. Sí, aquí me quedo. Vamos a ver. Vale, turno para el Zeka. Tiramos murallón. Ha enganchado al SRAM con murallón. Vale, él... Lo ha enganchado, eh. 100% está ahí. Lo ha enganchado. Sí. ¿Dónde está esto, tío? Está ahí. Sí, sí, sí. 400% seguro está ahí. Es más, que le ha tirado un Ataraxia y lleva Previ, el notas. Le ha tirado Ataraxia. Ataraxia, 100%. Y no sé qué coña hace tirando Zegra ahí, pero bueno. El SRAM que está ahí lleva Previ y Ataraxia. Pues vale. No comprendo, amigo. No tienes que comprender. Esto es para quitarle la Ataraxia. Véterlo ahí. Y ahora esto aquí para tocar los huevos. No, hombre, pues... Es como si placaras. No, no, no. Por placar. Para que se mueva la izquierda o la derecha. Para que se coma o esta o la de arriba. Últimamente. Tiene tres PMs. Tres PMs. Repulse. Repulse. Epidemia. Epidemia, ¿quién? A su doble, que está en la bruma y que nos va a coger a todos aquí. Sí, da igual. Llega. Y con la Repulse también. No ha pisado la Repulse, él. La va a pisar el doble. El doble para llegarnos. Sí, sí. Ahí está. ¡Oli! ¡Ah! No ha llegado. No me la... No me la ha dado a mí el nota. No, a ti no. ¿Qué hago? No sé. ¿Es oír directo o...? Vamos, Shady, vamos al Shady, tío. O al Feka. No tienen escudos. En lo que os tiráis al cuello. Pues calma, calma. Un turno de... Bueno, no sé. Es que yo voy a salir de la invisibilidad. No sé, pero tenéis que pensar el turno antes. Es que no contaba con esto del... Uf, pues tienes que ir, tienes que ir ahora. Te has envenenado. Ve a por el Shady, ve a por el Shady. Full Shady, Ted. Pero dale, dale. Que no se te pase el turno, tío. ¡Qué buena! Que es que ahí está el tema, tío. Es que no puede ser esto, tío. No, tío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Puta madre. Nah, pues aquí nos vamos a la mierda. No podéis esperar tanto, tío. Es que no me esperaba eso, tío. Estabas pensando en otra cosa. Yo voy a tirar una caza aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, pero si lo hubieras hecho antes te daba tiempo, tío. Ya. No, pero si era para jugar también con el Shady, porque el pavo no llega, ¿sabes? No te preocupes, loco. Tengo teleglifo, nen. Tú por mí no sufras. Ahora no sé yo si pinta bien esto, ¿eh? Porque el Feka va a empezar a dar por culo que flipas. Bueno, te llegas a... ¡Ah, qué putada! Te llegas a bajar un poco al Shady, te juro que lo mato. Yo me lo bajo, chilo. No, no, pero si estás en cuenga, ¿qué coño te vas a bajar? Relax. Encuéntrame al Rami, ya si sí que le bajas la vida. Venga, la mierda, la invo. Yo haría teleglifo y caminaría por ahí, te lo juro. Yo creo que el Rami está por ahí, ¿eh? Aquí está, nen, aquí está. Agón. ¿Está aquí? Qué suerte. Dale, 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 con todo. Vale. ¿Quieres permiso? Sí, 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 déjamelo. A la derecha, please. Así es así. Va el Feka, ¿eh? Sí, sí. Va el puto Feka, tío. ¿Inbulkak? Inbulkak le ha dado. Sí, ahí me ha tirado tele... Mira, 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 y no me placa, ¿sabes? El nota. Le ha dado Inbulkak y se ha ido por el... ¡Ay, Dios! Sí, le ha dado Inbulkak y ha ido por mí. Está aquí, ¿no? 100%. Sí. ¿Dónde está el glifo de Kak? Tú mismo. Marca, marca, casilla. Marca, casilla. Sí, sí, que muere. ¡Ah, casi! No ha recibido el daño de la... De suerte ni de la de Agi porque cuando has pisado se te ha quedado Kak. Pero no podía hacerlo dramático. Bueno, no, con la deriva tampoco podía, ahora que lo pienso. No, problema, está bien, yo mato. Bueno, de hecho, el Adri mata porque no está aplacado, es un puto perro, ¿sabes? Sí, pero Tenimbulkak y solo he pegado Kak porque estoy en modo perro. No sé dónde poner el doble, la verdad. Acércamelo, que me deje chance para jugar con Previ, o sea, con trance. O sea, refuerzo, cojones. Bueno, lo dejo ahí porque no quiero que tenga una... Ah, no, sí, se le va la bruma. Me va a pegar a mí, sincero. Si es listo, me pega a mí. Escúchame, a ver, Sito, tú lo puedes matar a distancia, ¿no? Voy con Poseído, pero para bajarle 600 de vida puedo, o sea... Te digo una cosa, me va a pegar y se va a ir lo más lejos que pueda, es decir, pues por ahí seguramente. Yo le voy a pegar al Shadi por eso, ¿eh? Bueno, pues si el Shadi me empieza a pegar a mí, entonces estoy fuera yo, ¿eh? Son muchos para... Bueno, pero... Un segundo, un segundo. Déjame pensar. Si libero son cuatro. Mira, 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 escucha, tranqui, tranqui, tranqui. Cuatro cosillas. Me lo voy a dejar aquí, me lo vengo y me lo placo, ¿sabes? Para que no te pueda pegar tan bien. Sí, sí, me está bien. Le pegaré un poco de Incos. Dale con todo. Metal de aquí no tiene refuerzo, ¿no? No. ¿Al doble? No. Estoy pensando en ponerme detrás tuyo Liberarte y avanzar 4 Refuerzos serán 3 Si te pegas para eso No, ni de coña Me voy para Además me van a pegar a mí ahora Le meto Si no me quita PM Le meto al Shadi Pero tío Te doy Inble Distancia No, ya, eso ya Pero digo Y el Ram El Ram es un problemón Tengo que darte Inble Distancia Sí, sí, eso está claro Si no me estoy fuera, pero Oh, no te creo A ver qué hace la muñequita, tío La muñequiquita, la muñequita La muñequita Ay, no Cabe No llego, net No llego a nadie, loco Le meto al Feka, o qué Inble Distancia Mata a la Super Y yo qué sé, tío Y... Pero no puede ser Que no lleguemos, tío A ver, le llego al Feka, eh Está perdido A el Feka ya no le llegas Mata a la Super, por favor Cago en la leche ¿Tienes algún escudo más que darme, no, no? Esta No Imposible Date refuerzo Bueno, es que no sé Si es buena idea Iros para allá, la verdad Con el Feka no, no Con el Feka no te vayas Imposible, tío Pero 5 PAs al aire Efe, tío Bueno, tío, es que... Sí, 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 ya, ya Pero menuda mierda Turno, la verdad Buah, ese Ram Es que me da que me matan No sé cómo, pero me da que me matan No, no te puede matar el Feka Lo malo de este set es que tengo muy poco alcance, tío Va por mí, va por mí, va por mí Por no decir que no tengo alcance Va directo Va directo a por ti, sí Bueno, pues han dado por muerto al Ram Menos mal, también te lo digo Todo tuyo, socio Y de hecho, mira, tienes al Shadi justo a tu lado ¿Cuánto le quito con esto? ¿Me la juego? A Broho matas, tío ¡Ah, Tito! Bien, para curarte Buenísima ¿Queréis que coja Y tiro el facción? ¿Qué hace eso? Bueno, yo me le transporto al lado del Shadi Coño, claro Y lo dejo aplacado Pero estás en gravitacional, ¿eh? Ay, por uno no lleva la trampa Qué putada Una, es verdad, claro ¿Cómo, cómo? ¿Qué propones? Que está en gravitacional, ¿no? No puedo tirar al facción A ver, me voy a cubrir un poco el pelo Vosotros tranquilos No puedo hacer mucho Sí, sálvate Porque ese Feka Es como un panda tanque, básicamente Sí, pero Con la diferencia de que atiza Que flipas Está bien, está bien, Adri Está bien Si vas aguantando así Se les cae al suelo la estrategia El Shadi está muy bajo, ¿eh? Creo que me voy a quedar aquí No sé si quedarme aquí O quedarme aquí mejor O detrás del Feka Sal del Gravi Sal del Gravi Sal del Gravi Si tienes la oportunidad No, no, es igual Porque se le va ahora Se va ahora el Gravi Es igual Pues quédate ahí, quédate ahí Me voy a quedar aquí atrás Era más por... Hostia, vale Bien hecho Digo, era más por acercarte Era más por acercarte al Shadi, ¿eh? Ya, pero el Shadi está cazado Sí Ahora se va al Gravi Ah, eso está bien ¿Qué pretende? Yo estoy muerto, creo No Pegarme, cac No, te deshechiza Sí ¿Sí es listo? Sí 9 P.A.s todavía, ¿eh? Que te puedan deshechizar Y todavía tengan 2 P.A.s, tío Mercy, tío Mercy por los 200 empueltos Arco Sí, sí, Arcazai me mató ¡Oh! Mestra Sarra, sí es crítico Marcando tendencia ¿Qué? No sé qué decirte, ¿eh? Si irá por Shadi o irá por... No, no, por Dios Tira un Gravi ahí Que no se mueva ni Cristo Bueno, no sé, ¿eh? Lo estáis partiendo Es que si vivo, si vivo, remato Da igual Digo, si vivo, remato ¿Gravi? Es que... No... No, pero da igual Si tienes... No, pero me mata O sea, pasamos de que me pueda matar A no me pueda matar, tío El Feka me mata O sea, si llegas a tirar Gravi Ah, pues no, me mata Pero este Feka, tío Está loquísimo, tío Está loquísimo ¿Me muero por algo? Yo no lo estoy viendo ¿Tengo un ébano? También, tío Ah, no No, no, no No Tengo un ébano Diste ya Ya tirando de últimas opciones, ¿no? Yo qué sé, tío No me fío ni de mi propia sombra, ¿sabes? Primero me curo un poquitín Y te comes dos mortales Porque... Porque sí Con esa presita buena, tío Ahí ¿Te tienes que tirar a por él? ¿Lo matas o cómo va esto? Intento matar al Feka Y tirarme a por él después, ¿no? Pues me voy a quedar caca A ver si es gilipollas del todo Yo no haría eso Sí, tengo escapatoria Sí, me voy a reír en su cara Ah, no Escapatoria no me dura Qué bien Bueno, al menos no tiene avisar ¿Me tira por el Sadi mejor? No, si lo puedes matar, sí Si no, sí que con... Hostia Estáis locos, ¿eh? Que el Feka estaba a 700 de vida, tío Pero voy yo delante del Feka Uy, pero ¿dónde va el Sadi? Que lleva 40 res y no me había fijado Es que estáis locos, tío Mata, mata Pero igual, déjalo Pero bueno, está... Mira, sinceramente, está bien Es un Sadi Se puede ir a Cuenca Es liberando Y ahora me mata a mí Ahora me mata a mí Se puede ir lejísimo Si... Bueno, sigues teniéndolo cazado No, da igual El argumento no vale Yo estoy muerto Y el Sito tiene 4.300 de vida El Sito mata Y tú te comes a esa salida Y esto es un GG como una casa Ajá I did my shit Vale, Sito, escúchame Oye, hombre Pero ¿cómo así? Ven como por aquí, si puedes Bueno, no tan... ¿Sabes? Acércate, acércate Que voy a cargar más rabia No, no, pero vete a por él No, no No dejéis que respire Que como os pongáis juntos Y os empiece a retirar PM Os vais a descojonar, ¿eh? Que está cazado Pero que da igual No te esperes otra vez Que acabas de gastar olfacción, tío Que eso es en 3 turnos Que no, que no Que tienes que ir a por él No, en el próximo puedo tirarlo Ladrido, glifo, de todo Pégate a cuerpo a cuerpo, tío Sí, de una Sin miedo Sí, sí, sí Tío, eres uno que nada O sea, sin miedo Ahora voy yo para allá, chill No, no, tranqui, tranqui Sí, ya está, mira Ya matas, tío Ahí está, hombre Bien, chavales, bien Aún salida ni agua, tío Pero ni agua, ¿eh? No hay que dejarlo ni respirar, hijos Bien jugado Sí, sí Bueno, pues sí, sí Fantástico, chavales Bueno, gente Esta es nuestra aventura diaria En Coliseo 3 contra 3 grupales En el servidor de Atcham Peleando contra el resto del mundo Espero que os haya gustado Los combates así, al fin y al cabo Son improviseo El improviseo es lo que marca la diferencia Entre un buen jugador y un mal jugador En este caso nos ha salido bien Nos ha salido bien Pero muchas otras veces Sale el tiro por la culata Así que hay que tener muy claras Las intenciones Sobre todo del enemigo Y como ya hemos visto antes Pensar bien el turno Antes de que te llegue Y no improvisar En el momento del turno Dicho esto Fuerte abrazo Y os espero por el canal Suscríbanse Triple hijueputas Porque estamos llegando A mil suscriptores Y a partir de ahí Hay un gran regalito Un sorteo de 100 millones de camas Que las va a sortear tu pack Porque no se las va a recibir nadie Nanos Pero bueno La intención es lo que cuenta ¿No? Al fin y al cabo Fuerte abrazo señores Se cuidan Hijueputa Se cuidan Rock and roll cabrones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!